a ver vamos a cosechar toma si era a ver si era corazón helado hola amores bienvenidos a mi canal yo soy laura y esto es dream life ballet a ver amores antes de empezar quería agradeceros todos los apoyos que estoy recibiendo en el canal de verdad muchísimas gracias a todos por suscribiros y acompañarnos siempre en estas aventuras y bueno vamos a ir al granito a ver en el capítulo anterior e nos quedamos a medias con dos misiones abrimos las tierras olvidadas y nos llevemos un poco de chasco porque allí no había nada o sea si había una casita en forma de calabaza pero no había nadie se no podíamos entrar en la casa ni nada y no había nadie y nos quedamos un poco hecho luego quisimos ayudar ariel y nos pedía el gilito que estoy aquí por eso porque he encontrado lo que era lo que nos faltaba que es que estoy un poco tontita y no me di cuenta nos pedía cinco peridotos y de verdad aunque no los creáis cuando terminé de grabar me metí en google a ver que era un peridoto y era una gema digo pero a ver gemas gemas las tengo ya todas a no ser que fuera una nueva de las tierras y digo a ver voy a ir otra vez ahora tranquilamente porque cuando estoy grabando voy un poco más corriendo y eso y no me no a veces no lo leo bien bueno pues volví a ir a ver en mis baúles de las gemas y resulta que teníamos peridotos son las gemitas verdes redondas está el peridoto brillante y el peridoto normal vale o sea que las tenemos y vamos a poder a ver si podemos seguir ese y traernos a eric a ver venga que se me han venido todos aquí cada vez que saco la cámara se vienen todos conmigo mirad son estos los peridotos hay que ver bueno pues gilito nos dijo como no que no nos daba su trocito de la estatua de eric si no le dábamos cinco peridotos porque no da nada gratis este hombre es así él así que vamos a ir a dárselos venga a ver está ahí arriba no si vamos a ir arriba hoy no he comprado nada aquí dentro que cosa más bonita por favor que es como una fuente no es como una fuente o algo así de frozen entiendo porque es de hielo a ver no te me vayas ven aquí a ver con los chanchullos toma un peridoto uno no cinco cinco peridotos es un placer hacer negocios contigo aquí tienes lo que buscabas tal como dijimos venga ese trocito no me va a salir caro hay a ver ahora que tenemos que hacer vamos a ver aquí en ariel dile a ariel que has conseguido reunir todos los trozos de la estructura de la estatua perdón vale venga vamos a buscar ahí mira velo la preciosa también la tenemos con estrellita hay que ir haciéndolas que los tengo a todos que es que piden mucho es verdad hay muchos que es que termino una y justo le sale otra vez la estrella de verdad me tienen loca a ver vamos a ver dónde está ariel porque ariel con el rollo de que va por el agua que tengo ganas de que porque ariel se supone que también saldrá del agua no porque ya le salen las piernitas supongo que aquí también no mira la está en su casa vamos a ponerle el cacharro este y vamos a ir un momentito con el pozo venga y ahora os cuento a ver lo que os decía que ariel se supone que le saldrán piernitas y que saldrá por el valle caminando cuántas espinas tengo que ir a la playa hoy por favor luego lo limpiaré cómo está esto a ver ariel cariño vamos a hablar a ver si intentamos traer o podemos traer a eric tienes todos los trozos de la estatua de eric o gracias laurita ahora podemos repararla cuando esté arreglada podrías ponerla en la playa deslumbrante para que todos la vean entonces lo recordarán alguien tiene que saber dónde está eric claro espera casi lo olvido necesitarás esto que me dio gufi lo llamó pegamento extra fue extra fuerte dice que sirve para pegar cosas creo que los humanos lo utilizan para peinarse pero tú ya sabes eso no como no vamos a peinar con el pegamento que nos ha dado gomina hay por favor para ver deberías probarlo alguna vez una idea de lo más interesante nadie lo utiliza para eso le voy a decir nadie lo utiliza para eso ariel estamos locos o gracias por la información pero creo que es lo que necesitamos para reparar la estatua de eric eso sí espero que sea lo suficientemente fuerte sí que sea uy ese tiene pinta tiene pinta de ser un buen pegamento a ver qué hacemos a vale lo ponía y repárala en un puesto de fabricación venga vamos por fuera ahí por favor qué cosas tienen hoy que no es por aquí por dónde que me pierdo ariel que me pierdo en tu casa no era por ahí no y porque no me dejaba pasar a ver vamos a ir al puesto de gufi o sea el puesto de fabricación de la casa de gufi que está aquí arriba un momentito a ver a ver qué pasará no sé yo si sé si se vendrá justamente ahora gufi qué pasa guapo cómo estamos pero vamos a ver contigo un poco cómo te va hay algo de lo que quisieras hablar hola laurita estoy haciendo una encuesta de satisfacción de la clientela y tú eres una de mis clientas más fieles te gustaría que cambiase algo en mi puesto que bajas los precios que tuvieses un inventario más variado no tengo ninguna queja lo estás haciendo genial que bajas en los precios un poco gufi que hay que ver que tú me compras a mí la calabaza a 600 si tú la vende madre mía carísima cielos el tío gilito me dijo que mis precios eran ya demasiado bajos pues a ver qué te iba a decir bajo bajo según lo mire porque no sé yo es luego mencionó algo de los márgenes de beneficios y la plusvalía no sé muy bien de qué hablaba pero podría poner ofertas a todo el mundo le gusta comprar algo y obtener otra cosa gratis gracias laurita te agradezco tus comentarios claro claro pues si haces algunas ofertillas eso estaría guay bueno venga vamos a hacer te cojo tu puesto gufi a ver vamos a hacer lo que nos pedía que era arreglar la estatua vamos a ver dónde estará la estatua a ver en muebles y en muebles venga vamos a repararla ahí está y ahora que nos dirá que la pongamos no a ver coloca la estatua de eric cerca de la base de la gran escalera en la playa deslumbrante o sea en la escalera está de aquí abajo no porque si serán está bueno pues venga vamos a ponerla no sé yo cómo quedará eso aquí vamos a poner la venga aquí muebles supongo que saldrá si no salaré ostras al estiche aquí también que es lo que quieres y de verdad que me salen y no me vas haciendo las misiones y a lo mejor he conseguido algo que necesitaba y ya eso a ver cerca de la base de las escapas arriba no se puede poner no a ver no aquí no se puede no me deja entonces la vamos a poner aquí pero en un ladito no a ver vamos a ponerla ahí no se quede muy mona pero es que hay que ponerla para la misión vale ya está puesta ahora recoge el recuerdo cerca de la base de la gran escalera en la playa deslumbrante a vale esto ok vamos a ver que ni lo había visto no lo había ni visto a ver o ostras estaba con úrsula aquí ya le ha hecho algo la bruja del mar es que siempre la está liando que cara de mala tiene ahí por favor a ver y ahora que tendremos que ir a la cueva seguramente a ver espérate vamos a ver misiones porque ya no me salía ahí en grande cuéntale ariel lo que acabas de ver venga vamos a ver ariel estará seguirá en su casa vamos a ver si está en su casa estamos aquí al lado como ahora ya podemos pasar por aquí que alegría tengo unas ganas ahora me acordado también tenemos abierta la misión de merlín que tenemos que fabricar nosotros lo de para quitar las setas gigantes me dio esto hacer a que lo enseño me dio a ver tenemos el polvo de fragmento de la noche que lo hicimos nosotros no lo hizo wally la semilla de lágrima de hielo y el libro este que es para saber cómo hacer escucharme una cosa esto cuando he ido a sembrar se me ponía como semilla para sembrar creo que lo tendremos que sembrar porque me pide un corazón helado no sé si esto hay que sembrar lo en las en la en las cumbres y saldrá el corazón helado no tengo ni idea es que tampoco nos dice nada luego lo vamos a mirar a ver vamos a ver esta a ver si sale ya que esto es lo que os digo siempre que a veces me apoya no está no está se me ha ido ariel se me ha ido vamos para afuera a ver a ver vamos a mirar en el mapa porque a saber dónde se ha metido se habrá ido a la otra punta seguro es que me ha puesto vamos a ver ariel dónde estás mirada ah pues le hemos completado pues entonces no va a venir no va a venir eric a ver no sale verde eso es que se ha completado ya esa misión no te vayas estar y él siempre me la lía ariel mirada de verdad el otro día mirada no te vayas el otro día se ponía todo el rato en el otro lado de la orilla y no podía hablar con ella y hoy se me escapo y se me va la horita has descubierto algo más que nos indique dónde puede estar eric eric te dijo que iba a hablar con alguien en el recuerdo se le ve hablando con úrsula ella debe de saber algo o seguro que sí eso me preocupa cómo vamos a hacer que nos cuente la verdad yo me encargo no quiero que te pongas en peligro o el peligro no me asusta pero tienes razón úrsula nunca me contará la verdad a mí no compartirá sus secretos con cualquiera tienes que ganarte su confianza incluso su amistad si es posible por favor ten cuidado úrsula puede ser muy peligrosa te estaré esperando aquí cuando vuelvas aquí no estará seguro que te vas por ahí vete a saber dónde pero entonces esa ya se ha completado a ver esto mira esto veis que sale así como morado cuando abrimos la playa también salía morado porque estaba úrsula y ahora en esta que está gotel nos sale morado a ver vamos a mirar un momento las misiones que quiero mirar una cosa porque yo a úrsula a ver vamos a ver úrsula no me sale nada claro se supone a mirar aquí la siguiente misión está bloqueada a ver y que tengo que hacer desbloquea personajes madre gottel sube de nivel de amistad con úrsula al 4 pues creo que la tengo al 2 y mi perrito bueno eso que habéis conocido a mi perrito bueno a ver que tengo que subir la de nivel entonces vamos a ver si podemos hacer la de merlín que está aquí prueba final a ver consigue los ingredientes indicados en el libro agua caída es que no sé lo que es el agua caída corazón helado y champiñones que tengo otro por ciento mil pero el corazón helado no sé yo cómo es entonces creo que voy a hacer lo que os he dicho que a lo mejor meto la pata y voy a ir a plantar lo que me dio la lágrima esa en el en las cumbres heladas a ver vamos a las cumbres que siempre le doy al que no es vamos a las cumbres momentito cumbres cumbres están aquí es que no sé qué hacer porque si lo planto y luego no es la lioparda pero si no la planta no voy a saberlo nunca porque claro ya os digo me salía que había que plantarla veréis mira yo la pongo aquí voy a por ejemplo la vamos a poner aquí en un ladito vale hacemos un boquetillo ya no plantar semillas veis que me sale para plantar la voy a plantar y a lo mejor la liopardísima a ver ahí no está no está y ahora la vamos a regar aunque está helado en ostras no ya salía como cosecha no cosechar a ver vamos a cosechar toma si era a ver si era corazón helado este corazón está hecho con el hielo más frío mira pues ya lo sabéis cuando merlinos de la gema esa hay que venir a las tierras a las tierras no perdón a las cumbres heladas y plantarlo y te sale volado ya habéis visto lo regado y ha salido lo que no sé es que tengo que hacer ahora porque el agua caída es que no sé dónde es el agua cae el agua caída se supone que sería recogida de la lluvia no pero como como hago yo eso como cojo yo vamos a quitar el agujero está ahí leñe a ver me dejas ahí pero porque haces otro boquete no que lo que quiero es tapar este ahí está palo venga ya está a ver vamos a mirar otra vez las misiones un plis es que tengo que ir mirando porque es que son muy liantes y como son tantas no me no sé a ver el bella tengo el corazón helado y los champiñones y el agua caída de dónde será dónde será el agua caída merlín y si hablamos con él a lo mejor no lo dice vamos a buscar a merlín a ver si no lo dice es que estoy perdida porque veis lo que os digo siempre os lo digo desde que empezamos con desde que empezamos con el juego te van diciendo las misiones sí muy bien hasta ahí de acuerdo pero es que luego te dan las misiones y hay cosas que dices pero y qué es lo que tengo que hacer o sea súper intuitivo que no que no que yo hay muchas cosas que como lo de ahora agua caída yo supongo que será o de la lluvia o de alguna cascada pero claro cascada aquí cascada espérate espérate a ver aquí hay una pero de aquí no vamos a coger agua ni nada es que y cómo coges el agua esa es otra porque yo algo solo la manejo en la regadera es que no entiendo nada de verdad no entiendo nada no sé dónde vamos a sacar el agua caída a ver aquí hay una hay la cascada está por ahí no me suena a mí que haya nada veis a ver ves cómo la coges no puedes cogerla no estamos desvariando ya a ver hoy que yo quiero quitar las setas de verdad que difícil lo pone este hombre todo hay bueno os tengo que decir una cosa lo de las calabazas madre mía el dineral que haces con ellas os tengo que os haré igual que os hice lo del truco para recoger sin que os moleste los vecinos voy a hacer esta semana uno con cómo ganar mucho dinero y os lo dejo como avance para para esta semana que lo haremos lo haremos a ver aquí hay esta cascada también pero es que aquí agua caída espérate a ver que no vaya a ser es que yo ya no sé no sé no sé no sé que ha salido de ahí no eso no es a ver agua caída no ahí pone entrar ves es que aquí aquí podríamos coger agua pero como narices lo hago es que a ver saca ya ya no sé qué hacer la riego pero no pero no puedo coger nada a ver espérate vamos a ver si nos deja porque antes no nos dejaba hacer nada que vas que no me deja ver ingredientes un corazón helado polvo tan oscuro como la noche y agua caída y la seta pero el agua caída de dónde de verdad o sea que estrés que estrés que estrés yo no veo nada que sea para que no podemos pasar aunque puedes ir para el otro lado con él yendo por las tierras sé que ya ha podido ir al otro lado pero es que agua caída donde yo de verdad es que me satura la cabeza este juego a veces con estas cosas de verdad bueno mira me da rabia dejar la media porque quiero quiero poder hacer eso pero es que que hacemos no nos vamos a pegar aquí una hora buscando el agua caída que lo mismo un día entro país recolectando lo que sea y la encuentro y me tengo que me tengo que esperar a que estéis conmigo para poder hacerlo conejitos conejitos queréis zanahorias no están ahí saltándome los dos por si conmigo tienen hambre a ver no veo yo entonces vamos a mirar otra que tenga por aquí abierta el fervor fotográfico déjalo a ver un lugar de alegría a ver qué nos dice hola consigue regalos para los habitantes de la aldea vale de esto creo que lo tenemos todo salmón bromelia roja pasiflora pasiflora blanca y pasiflora azul vamos a ir a mi casa que tengo y la hacemos y vamos vamos haciendo misiones porque es que me lío con las que no puedo y no avanzó nada tío y que tengo que ir avanzando porque es que si no y la úrsula pues no sé tendré que hablar más es que sabéis lo que pasa que úrsula y ariel como están en el agua no te deja darle oficio y entonces cuesta mucho más subir con ellas a ver vamos a mi cuartito vamos a coger las cosas muy por ahí no por ahí a ver nos pedía el salmón ostras salmón lo tendré en el puesto espérate bueno ahora voy a buscarlo pero estas son flora bromelia floras flores que he leído pasiflora y he dicho floras en vez de flores bromelia roja pasiflora blanca y pasiflora azul vale vamos a ver si tenemos aquí con venga esto es pasiflora no la blanca pasiflora blanca vamos a transferir y la azul no tengo no era azul azul no tengo ahí no te vayas para ya jolín aquí alegrías bromelia a mira eso es una bromelia pues necesito de las rojas a ver esta es pasiflora negra moradas no es día más no es no a ver si están en la en el otro es que ya la fui mezclando un poquillo sin querer a ver mira aquí tengo de las rojas vale y el azul no está porque estaría marcada y aquí no va a estar a ver no vale la pasiflora era pasiflora azul no porque si me estoy ahora enredando me va a pasar como el otro día pasiflora azul la pasiflora azul vamos a irnos a colección a mirar donde crecen y si no pues las cogemos a ver recolección era aquí no donde estaba las flores sí a ver pasiflora pasiflora no la he cogido pasiflora azul pues no tengo pero en las cumbres vale puede ser que esté en la zona donde no podemos pasar pero vamos a hacer el truquito y así lo veis vamos a hacer un truquillo chulo ya veréis a ver vamos a ir con el mapa en el pocito y así vamos más rápido a ver ahí es que yo aquí he cogido todas las flores y la azul pues no 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 la he enganchado no la he cogido y se quiere decir que aquí no hay a ver esa es negra las vamos a coger de todos modos todas no vaya a ser que hay algún azul pero no tiene pinta y os enseñaré lo que yo hago cuando me piden cosas y necesito cosas de donde no se puede pasar aún porque están los hielos o porque están las setas o los tronquitos estos que son muy molestos porque no te dejan pasar en otros sitios ya lo he hecho en todos los demás sitios donde me pasa o que es que he abierto la zona pero tiene dos zonas y una de ellas no podemos acceder todavía a una cosita que os lo digo siempre en casi todos los vídeos lo he dicho pero ahora lo vais a ver porque como tenemos que coger vale aquí creo que hay más vale mira lo vamos a hacer ahora a ver cuando os pase esto que os digan no que hacen en las cumbres heladas como me está pasando a mí ahora pero no veis tiene que haber entonces me vengo aquí que está más despejado os ponéis en modo decoración una vez dentro del modo decoración mira ya estoy viendo un azul una vez dentro del modo decoración cogéis y os la traéis a la zona donde si podéis estar vale y así con todo vamos a traernos las todas vale vamos a ponerlo está rapidito ahora y bueno pues vamos a ver cuantas he cogido azules porque no tengo ni idea las he traído todas creo que habían muy poquitas pero no pasa nada porque volverán a salir y supuestamente como me ha pasado en otros sitios cuando lo he movido de sitio vuelven a salir y vuelven a salir donde las he puesto yo en el lado que las he puesto a ver si tenemos suerte y nos salen en un ratito para este lado a ver os lo podéis traer todo del otro lado siempre que lo hagáis menos los baúles y las espinas de la noche está claro eso no te deja traértelo pero todo lo demás los árboles frutales los árboles y todo lo que no sea los hielos por ejemplo pues no los podéis mover no hay manera pero todo lo demás que es movible las frutas y eso que tengo que traérmelas que están todas ahí lo podéis mover sin ningún de esto a ver vamos a ver cuantas son tres y cuantas me pide parece que eran seis no creo que eran seis voy a mirar a ver vamos a ver ah no son cuatro ah pues no era una pues las tengo todas me faltan los salmones venga va vamos a ver si podemos hacer esta los salmones los tengo en el puestecillo de gufi el puestecillo de gufi tengo dos baúles que voy metiendo ahí no espérate espérate salmones en la playa creo espérate vamos a ir a mirar a la playa creo que los tengo en la playa que es donde pongo los pescados es que como tengo el barquito de bahía aquí que me va trayendo pescaditos me trae pececitos y lo que hago es que los recojo que mira los voy a recoger ya que estoy que no los he recogido hoy aún aunque esto lo puedes recoger cada veinte minutos ahora no lo dice creo que es cada veinte minutos o así no hay ningún salmón a ocho ocho minutos ocho minutos y ya podríamos coger otra vez a ver vamos a ir al al puestecito este de aquí que tengo un baúl chiquitito porque lo puse cuando podía hacer los chiquititos los medianos no tenía yo todavía a ver pero no tengo no tengo salmones no a ver vamos a ver esta es la trucha vamos a transferir el arenque el pescado este el bacalao esto es una carpa y no tengo aquí verdad ah si tengo aquí tengo aquí tengo uh jejeje pues entonces lo podemos hacer a ver y ahora que hacemos tenemos que llevárselo a Olaf o tenemos que construir algo vamos a mirarlo a ver que nos dice llévale a Olaf lo que has reunido vale vamos a buscar a Olaf con el mapa ya que estamos metidos a ver Olaf donde está chiquitín mírate estás aquí venga pues te pongo y te pongo venga vamos vamos a ver hola que te tengo las cositas dar no sé qué es lo que quiere hacer con salmones y flores pero bueno menos mal que me has logrado lo has conseguido encontraste el salmón y todas las flores oye sabías que algunas flores huelen muy mal estas no estas huelen genial si que lo sabía si hay algunas flores que no jejejeje guau realmente lo sabes todo venga vamos a darle a madre gotel su regalo creo que le va a encantar y ahora que tenemos que hacer pronto si si y que tenemos que ir los dos o como o voy yo a ver observa como Olaf le da el regalo a madre gotel vale y donde ya se me ha ido y donde está ya se me ha ido es que no no te puedes despistar ni medio segundo donde están vamos a buscarlos mira ahí están ahí están menos mal que estaban cerquitos a ver que dicen hola madre gotel tenemos un regalo muy especial para ti ahí se lo está dando todo pescado crudo por qué diantres querrías darme pescado crudo que desagradecida porque pensé que te gustaría sabías que los salmones cambian de color y que te y que tienen un extraordinario sentido del olfato bien por ellos ahora vete y deja de molestarme con tonterías inútiles hija mía que borde de verdad a ver vamos a hablar con Olaf por ti comido no ha servido de nada es que Olaf la gotel esta es una siesa de cuidado estoy muy sorprendido de que mi regalo no hiciera feliz a madre gotel creía que ibas a darle a ella las flores y el salmón a Scar creo que ha sido una confusión si hacer feliz a todo el mundo de la aldea va a ser más difícil de lo que pensaba a ver Olaf es que lo normal es que le hubieras dado el pescado al Scar que es un gula está todo el día ahí tragando carne y a gotel le hubieras dado la florecita hijo a ver tenemos que seguir intentándolo tienes razón y empezaremos llevándole este ramo a Scar pero que a Scar no va a Scar no va a querer el ramo de flores a ver seguro que le encantará no creo no si eso le gustaría mucho a Scar no sé si eso le gustaría mucho a Scar no te preocupes seguro que a Scar le encanta a ver estas flores están gritando rey de la selva o por lo menos tío celoso del rey de la selva porque no llevo yo las flores a Scar puede ser un poco gruñón vale pero dile que son de parte de alguien que quiere hacerle sonreír claro luego nos vemos junto al puente de la meseta soleada junto al puente de la meseta soleada ah vale sí sé dónde es y dónde está Scar Scar que te trae un regalito muy chulo dónde estás estarás en la meseta pero vamos a verlo en el mapa a ver me siento un poco me siento un poco don a la exploradora con el mapa en el mapa todo el día ahí lo he visto aquí estaba en el comedor o me lo ha parecido a mí estaba en el está en el comedor vale pues venga vamos el comedor el restaurante vamos a ver pues yo no le llevo comida le llevo flores verás tú a ver dónde estás Scar aquí estás solo si es que de verdad a ver Scar dar hola Scar tengo un regalo para ti toma hijo un andrajoso ramo de flores no creo que tú hayas sido tan tonta como para recoger estas flores para mí son de parte de Olad quiere hacerte sonreír dale las gracias de mi parte por este vulgar ramillete y después dile a esa emparagosa escultura de nieve que si vuelve a molestarme le convertiré en un granizado bueno este por lo menos le ha dado las gracias vamos a buscar Olad madre ahora empieza a llover otra vez hoy lleva todo el día lloviendo esta mañana cuando entré que entré un momentito a sembrar esto y recoger estaba diluviando teníamos un tormentón madre mía oscuro oscuro parecía de noche a ver hemos dicho ha dicho aquí en el puente de la meseta no y no va a estar a ver no me tangues tú también Olad que ya solo me faltaba que me tangaras tú también pero bueno a ver ha dicho aquí al lado del puente o me lo estoy inventando a ver vamos a misiones a ver aquí reúnete con Olad en el puente de la meseta soleada pero si yo estoy aquí en el puente ah míralo aquí viene tío que llegas tarde te me vas a derretir le gustó a Oscar su ramo eh sí claramente creo que no lo odio mucho vale creo que no pero esas flores eran tan bonitas vaya sí que es difícil hacer felices a algunas personas algunas personas solo quería traer alegría a toda la aldea pobrecito olad algo está pasando creo que todo lo que hemos hecho juntos está haciendo aparecer un nuevo recuerdo oh a ver qué es a ver qué es a ver qué es vamos a ver hola de algo ha servido aunque sea unos jascarrabias hijo mío a ver a ver a ver hola ¿qué es esto? mira está Eric también ahí eh es como un destino de teatro ¿no? qué chula da y para qué será y para qué será vamos a ver vamos a ver vamos a hablar con hola hola eso es eso es lo que le faltaba a la aldea historias antes del olvido yo era el cuentacuentos oficial de la aldea ostras así es como traje alegría a la aldea y había un gran escenario en las cumbres heladas y todo el mundo se reunía alrededor y hacíamos representaciones no hay ningún escenario en las cumbres heladas debió de destruirse durante el olvido oh qué pena no te pongas triste construiremos un nuevo escenario será tan bueno como el de antes de verdad gracias y creo que hasta me acuerdo de cómo construimos el escenario anterior usamos madera blanda lingotes de hierro y cuerda pero me pregunto de dónde sacaríamos el telón conozco a alguien que nos puede ayudar con eso mini se le dan muy bien las cosas creativas vale vamos a reunir todo lo que necesitamos a hacer el escenario y a empezar a contar historias otra vez venga vale o sea tenemos que hacer no terminamos contigo a ver aquí no aquí no aquí no en misiones hay que hacer el escenario necesitaremos todo eso madera blanda lingotes de hierro y cuerda pues y la cortina hay que hablar con mini creo que tengo para hacer la cuerda y para hacer los lingotes porque he reunido bastantes materiales pero no lo sé así que vamos a mi puestecito a ver si tenemos suficiente uy gotel estirada oye pues teníamos que hacer cosas con ellas para luego lo de o no era no era con úrsula que había que subir de nivel 100 verdad es con úrsula con úrsula a ver vamos a ver necesitamos lingotes ostras cuántos eran espérate que yo me he puesto aquí muy rápida y no sé se me va la cabeza 4 y 4 vale 4 de cada vamos a ver 4 uh sí si me da a ver 4 y las cuerdas no sé yo a ver cuerdas necesito 4 por favor ah no puedo no puedo ah pero porque no tengo fibra no la cuerda se hace con fibra espérate espérate fibras vamos a hacer fibras todas las que pueda 10 solo no sé si me va a dar a ver y ahora vamos a hacer a ver no solo me da para hacer 2 bueno pues vamos a ir a pescar un momentillo vamos a ir a pescar alguitas que con las alguitas espera nos vamos a llevar a gufi que así nos saldrán más a ver a hablar gufi me alegro de verte colega vente gufi vamos a pescar y así cogemos más porque así en vez de una saco dos a ver os digo mi medio medio digo medio porque no es un truco que he visto que pasa que no que pase siempre pero la mayoría de las veces para pescar las algas normalmente si pones la caña o sea el anzuelo fuera del redondel que te sale ahí te suele salir así que vamos a intentarlo vale vamos a ver si con las que he cogido me llega para hacer no me he dado cuenta la primera que he pescado me han salido un montón de esas las rojas las rojas tienes que ir corriendo porque si no desaparecen voladas y no me he dado cuenta yo he podido coger una o dos no sé las que he cogido la verdad a ver vamos a hacer fibra todas las que podamos uy pues si que hemos cogido vale y estas me faltaban dos no bueno mira ya hago cuatro y así tengo va venga vamos ya lo tengo todo no vamos a mirar en la en la misión vale consigue los siguientes materiales cuando ya los tenga habla con mini vamos a ver donde está mini porque mini la tenemos con estrella lila pero como estoy con vosotros vale está en su casa le voy a poner esto para que no se vaya la tenía con estrella lila pero al hacer esto pues la tenemos con azul pero le vamos a hablar a ver que es lo que quiere porque la llevo viendo así todos los días y no podía hablar mini a ver chiquitina vamos a hablar hola Laurita como me alegro de verte a ver un lugar con alegría o de alegría hola Laurita me alegro mucho de verte ¿puedo ayudarte en algo? ¿tienes cortinas de sobra? son para Olaf estamos construyendo un escenario ¿un escenario? oh que emocionante sí estoy deseando ver los espectáculos de Olaf oh a Miki y a mí nos encantaba ver los espectáculos de Olaf mientras bebíamos una taza de chocolate caliente uy chocolate caliente que rico y ¿sabes qué? es tu día de suerte acabo de recoger cortinas nuevas en la tienda del tío Gilito y me sobra un poco de tela oh que bien dámela dámela gracias mini vale pues vamos a ir creo que habrá que ir a hablar el guffi lo llevo detrás mía pegado a ver digo yo que habrá que darse las a Olaf pero vamos a mirarlo porque luego voy directa y no es a ver fabrica esto escenario ¿veis? hay que fabricar el escenario venga vamos a mi puestecillo y lo fabricamos que guay que guay un escenario de teatro que chuli que haremos haremos cositas de teatro a ver estará en mueble seguramente aquí está venga vamos a construirlo vale ya está y ahora que no nos sale a ver misiones lleva esto a Olaf el escenario vale vamos a ver donde estás Olaf vamos a buscarte a ver mira lo estás aquí pero te voy a ir a ver vamos a buscar a Olaf que he tenido un pequeño lapsus perdón que he tenido que dejar de grabar un momento mira está aquí he tenido que dejar de grabar un momento porque me ha venido visita a casa y tal pero ya estoy aquí ready total vamos a por Olaf a ver estaba en la casita de Cristo que es bueno la casa de Anna a ver Olaf chiquitín ven acá ay que no me habla que ya tengo tu puestecito este guay para que nos hagas teatritos a ver wow es una obra de arte Laurita pero no lo vamos a montar hasta que no estemos listos para empezar el espectáculo ahora que tenemos un lugar donde contar historias solo necesitamos encontrar historias que contar no te preocupes Dreamlight Valley está lleno de historias seguro que encontramos algo emocionante y lleno de acción oh ya me tienes en vilo reflexionaré sobre esto y hablaré contigo cuando esté listo para empezar Laurita vale o sea que le hemos dado el teatrito pero no me vas a hacer historias Olaf esto no puede ser me dejan a medias todos hay que ver bueno a ver vamos a ver si podemos hacer alguna misióncita más que todavía nos da tiempito a hacer alguna a ver lo de la prueba final es que el agua caída pues no tengo ni idea una discusión bigotuda a ver ponte la ropa de pesca que te dio Donald ay es verdad pues venga vamos a ponerlo y que tenemos que hacer con esa ropa bueno nos la ponemos y a ver que pasa vamos a ponerlo con lo mona que voy yo ay pues mira es bonito me gusta vale me la he puesto y encima me dan por cambiarme de ropa a ver una vez puesto que más hacemos captura unos cuantos peces en el océano o sea que tenemos que pescar 10 pescaditos en la playa vamos a ir a pescar a ver bueno esto es rapidito porque lo pongo en cámara rápida y aquí no ha pasado nada a ver vamos a ver por aquí y pescamos un poquito a ver oye pues es mono el traje me gusta está más bonito mi vestido pero no está mal no está nada mal a ver bueno chicos vamos a pescar un poco vale ¿eh? a ver vamos a ver cuántos tengo yo creo que ya ¿no? espérate vamos a mirar la misión a ver sí ya los tengo y ahora habla con Donald acerca de los peces que habéis capturado vale pero primero voy a hablar con Mirabel que la tengo con la estrellita Lila quiero saber que quiere ya que estamos Laurita siento molestarte pero creo que bueno creo que el olvido me borró un recuerdo uno importante y me vendría bien algo de ayuda para recuperarlo oh no ¿qué era? es una receta verás estaba pensando que como estamos de nuevo en la aldea y cada vez y cada vez más gente está regresando al valle hay que celebrarlo y sé la comida perfecta para hacerlo buñuelos que ricos pero no consigo recordar la receta para dársela a Remy ni siquiera me acuerdo bien de como sabían por mucho que me concentro en mi cabeza solo hay un vacío como si hubiera sido borrado o arrancado de alguna forma y es la receta de mi mamá perderla es como perder una parte de mí seguro que podemos encontrarla juntas me alegro mucho de que me vayas a ayudar y sé por dónde podemos empezar la magia de mini casita conservó un plato de buñuelos en la cena durante todo este tiempo pues estarán jajaja estarán malos ya mirabel por favor podríamos hacer una cata e intentar averiguar los ingredientes con los que están hechos aunque no soy tan buena cocinera como mamá ella es una verdadera artista además su comida te puede curar literalmente ostras dame el plato iré a preguntarle a Remy él es el verdadero experto gastronómico muy buena idea aquí tienes toma ahí un plato de buñuelos jajaja vale pues habrá que llevárselo a Remy lo que vamos a hacer primero lo del Donald a ver Donald dónde está Donald vamos a buscarlo a ver Donald dónde te me has ido Donald 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 a ver ahí no está no ahí no estaba no aquí quién hay tampoco ah mira luego le ñ que está aquí me va a comer venga vamos con el de este vámonos míralo ahí está como no enrabietado perdido a ver Donald hemos capturado un montón de peces pero ninguno es el pez gato ay es verdad que él decía que los peces gatos estaban en el mar y Goofy le decía que estaba en el río yo odia que es en el río a lo mejor Goofy tenía razón eso es imposible te lo prometo vi un pez gato justo aquí el otro día sígueme a ver vamos enséñamelo dónde mira cómo corre no puedo por favor me veo ay por favor Donald es que me lo como míralo dónde muchachos pero íbamos a la playa no y me traes para acá el barate verá verá ay por favor ay que no puedo mi vida es que habéis visto cómo cómo corre a ver Donald dónde has visto el pez gato verás dónde me alegro de verte no no qué estamos haciendo eso debe de ser un pez gato justo ahí péscalo a ver a ver a ver aquí espérate vamos a ver y por qué te caes qué lástima siempre se cae pobrecito mío si es que a ver vamos a ver si sale si sale a lo mejor tenía razón Donald y estoy yo aquí ostras pues escúchame una cosa es una cápsula del tiempo pez gato no es a ver a ver Donald vamos a hablar que creo yo que te han dado gato por liebre y nunca mejor dicho que encontraste otra de las cápsulas del tiempo que escondí por la aldea dámela toma toma para ti porras la tapa está cerrada con mucha fuerza a ver si dándole vueltas toma yo la he desbloqueado tú la abres dame dame a ver vamos a abrirla a ver qué tiene vamos con la tontería hemos capturado un montón de pero Donald pero esto qué es no te me tires es que es patosillo es patosillo a hoy mira ostras son fotos son fotos si algo así o sea la es la continuación de la otra que encontremos la otra vez Donald ya te me has ido pero entonces la hemos hecho ya o no a ver Donald ven aquí que tengo que hablar contigo no te vayas a ver estoy empezando a recordar que había escondido en esa cápsula del tiempo ahorita ahora que ya lo he visto ¿no? y si Merlín estaba allí debía de ser realmente importante ¿qué te dijo? oh porras esa parte de mis recuerdos sigue sin estar clara también vi un lugar en la meseta soleada te suena te suena de algo debí de esconder algo allí algo importante tenemos que verlo y los peces gatos los peces gatos pueden esperar vamos a la meseta soleada venga va vamos a la meseta soleada a ver bueno pues vamos a ir con el con el pocito que vamos más rápido a ver a la meseta aquí vale en el recuerdo marcaba aquí ¿verdad? sí marcaba aquí donde está lo de Scar pero yo aquí no veo nada ya empezamos a ver yo aquí no veo nada ¿no? o si espérate que mire bien porque es que a veces lo tengo justo enfrente y no me doy ni cuenta ¿y qué es lo que tiene que haber aquí? yo no veo nada a ver vamos a mirar otra vez el recuerdo a ver colección aquí no es ¿y dónde están? ah sí espera espera más para abajo espera 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 a ver era este a ver está una cápsula ahí sí pero ¿dónde es eso? a ver vamos a mirar bien es que encima como ahora es de noche no aquí no es a ver no porque estaba era como tierra y verde y como aquí no está tiene que estar por allí espérate vamos a ver a ver aquí a ver a ver aquí hay algo que brilla esto es vale y ahora que hay que llevársela seguramente otra vez a ver llévale a Donald lo que hemos encontrado a ver Donald Donald ¿dónde estás? ¿estarás todavía en la playa o ya te habrás ido? mira estás en la playa todavía a ver Donald quédate ahí quietecito que vengo ya pero vengo volando venga vamos a la playita estaba Donald allí ah pero se me ha ido la luz para otro lado ¿no? a ver si se me ha ido para otro sitio y yo estoy viniendo no a ver viene por aquí viene por aquí es que a veces yo voy más rápida a ver ¿dónde estás? ahí está regañando para variar a ver Donald dar a ver si se hace todo el recuerdo entero otra cápsula del tiempo pero esta tiene un aspecto distinto y está cerrado muy fuerte sea lo que sea que contenga debe de ser muy importante voy a intentar abrirla golpeándola contra una roca gracias por tu ayuda Laurita espera no conseguimos encontrar un pez gato en el océano oh porras a lo mejor Goofy tenía razón debería disculparte tienes razón gracias por ayudarme Laurita me disculparé ante Goofy y te avisaré en cuanto descubra cómo abrir esta cápsula del tiempo vale o sea que lo de la discusión ya está Donald no te caigas que hacemos yo creo que lo vamos a dejar porque ya ha pasado bastante tiempo aunque lo de la pesca luego bueno a ver espérate espérate vamos a ver una cosa vamos a mirar una cosita lo de Mirabel que era llévale esto bueno pues venga vamos a llevárselo creo que está en el restaurante en el restaurante ah pues no está en su casa bueno pero no hay que si no me marca la casa y ya está vamos este juego es lo que tiene te tiene siempre súper ocupada porque entres para lo que entres para misiones para recolectar para lo que sea ay mira Remy tiene los muebles que yo quiero para mi cocina mira bueno yo tengo la cena esa que se ven las cacerolas y todo que son súper bonas a ver Remy que te traigo unos buñuelos no sé si estarán buenos a lo mejor están caducados ¿qué es esto? un plato de buñuelos gracias Laurita tiene un aspecto increíble ¿los has hecho tú? no me los dio Mirabel ¿Mirabel ha vuelto? eso es fantástico entiende perfectamente el poder que tiene una buena comida para unir a la gente aunque tardé en entender que cuando decía que la comida de su madre cura a la gente quería decir que realmente cura a la gente Mirabel me ayudaba a hacer fiestas geniales siempre fabricaba regalos para todos los invitados espero que podamos volver a hacerlo ese es el problema el olvido borró el recuerdo de Mirabel de la receta de buñuelos necesitamos que pruebes uno a ver si puedes averiguar los ingredientes contamos contigo no te preocupes lo que sea por ayudar a Mirabel vale déjame probarlos mmm están un poco duros claro no van a estar duros si tú tú sabes el tiempo que llevaba eso ahí pero aún saben bien en cuanto a los ingredientes los buñuelos casi siempre usan la misma base trigo para la harina leche y huevos algo más está claro que hay un cuarto ingrediente pero te desafío a que lo descubras tú como lo voy a descubrir eres una gran suchef pero tienes que entrenar tu paladar para mantenerte avispada te daré una pista es algo salado pero no es carne ni pescado ni una verdura ostras y está muy relacionado con otro ingrediente básico de la receta estoy seguro de que lo puedes encontrar en las estanterías de mi restaurante pues yo creo que es queso entonces necesito trigo leche huevos y un cuarto ingrediente misterioso vale yo creo que va a ser el queso no porque la mantequilla no los de estos no llevan vamos a ver vamos a ver a ver que voy con la caña para todos lados a ver yo creo que tenemos que ir a cocinar no está claro creo a ver a ver que me lo paso aquí experimenta con leche trigo huevos y un cuarto ingrediente para averiguar la receta de buñuelos vale o sea que tengo que ir a cocinar y vamos a ir al restaurante porque es donde tenemos el cuarto ingrediente misterioso a ver entonces era leche huevos y trigo que tengo y ahora yo diría que es queso vamos a vamos a probar a ver una de queso una de leche una de huevos vale y ahora vamos a cocinar yo tengo trigo venga vamos a buscar los ingredientes a ver trigo donde está el trigo aquí una de trigo vale una de leche una de queso una de huevos y ya está vamos a ver si es toma buñuelos me ha salido me ha salido me ha salido bueno no era muy difícil porque no le vas a meter mantequilla o crema de cacahuete a los buñuelos como que no no a ver y entonces ahora que hacemos porque no se si tengo que hablar con remy o con a ver lleva esto a mirabel vale vamos a buscar a mirabel escucha los buñuelos de queso tienen que estar buenos eh yo no los he hecho nunca con queso los he hecho de pescado o de jamoncito y tal pero de o de carne pero de de queso no tengo que probar hacer un día de queso ya os diré si es tan bueno ahora vamos a buscar a mirabel que me entretengo mirala está aquí está cerquita vale ay no la he marcado bueno es igual estaba aquí estaba aquí cerquita mirala mirala uy mirad mis calabazas que ya han crecido claro no para de llover a ver mirabel dar toma chiqui que era queso lo que nos faltaba parecen deliciosos casi tanto como los que hace mi mamá pero solo hay una forma de saberlo tenemos que probarlos pues venga dale deliciosos lo siento no pude evitarlo casi me comí todo el plato debes de haber encontrado la receta y después de probarlos mis recuerdos sobre ellos han vuelto al final resulta que era bastante sencillo solo trigo leche huevos y queso muchas gracias nunca lo había averiguado sin ti seguro que te las habrías apañado gracias por creer en mi laurita ¿sabes que deberíamos hacer? hacer más buñuelos y dárselos a los habitantes de la aldea como Mickey al señor Magpato y Goofy se quedaron aquí durante el olvido seguro que les viene bien unos deliciosos buñuelos caseros les llevaré un plato cada uno vale o sea ahora hay que hacer uno para cada uno venga va a Goofy a Magpato y a Mickey ha dicho vale son tres platos vale pues se los hacemos pobrecito mío que coman bien vale entonces compramos tres de cada venga de este vamos a comprar tres vale ahora de este otros tres y de este otros tres y los cocinamos espérate que los encuentre porque tardo más a ver ah bueno es que podría darle bueno uno de este claro si vengo aquí voy más directa otro de este otro de este y otro de este venga vamos voy a hacer los tres vale pues ya tenemos los tres platitos y ahora vamos a buscar a los chicos y se los damos luego vengo a haceros lo vuestro a ver Mickey andaba por aquí pero a lo mejor ya ah no mira lo está allí venga Mickey que te traigo unos buñuelitos ricos ven aquí mira habéis visto que hay relámpagos esta mañana igual está cayendo la del atún hoy aquí y no tenemos paraguas es una lluvia mágica no te mojas oh cielos un plato de buñuelos gracias Laurita Mirabel y yo los hicimos para ti para agradecerte haberte quedado en el valle a pesar de todo oh sois muy amables debería hacer una tarta para dar la bienvenida a Mirabel antes del olvido Minnie y yo soleamos ir a menudo a pasear y a hacer picnic en la pradera pacífica con Mirabel y hablábamos durante horas era muy divertido gracias de nuevo por los buñuelos Laurita ole pues venga ahora tenemos que ir al tío Gilito que seguramente uy mira Dona tiene otra otra estrellita vamos a ver veis Dona eh Dona eh Gilito siempre está aquí hola Minnie también tienes estrellita ostras los tengo a todos moraditos jejeje a ver que nos dice Gilito por todas mis gaitas buñuelos no había visto ninguno desde antes del olvido son de esa agradable muchacha Mirabel verdad siempre ha sido muy amable y simpática una gran incorporación para la aldea me alegro de que estés contento gracias por traérmelos Laurita luego se lo agradeceré yo misma a Mirabel muy bien y ahora nos faltaba a Goofy pues venga vamos a buscar porque aquí no está no 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 está habéis visto lo que tengo en la tienda de todo de todo uy 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 luego me va a tocar venir a comprar que la tienda de Gilito es es mi ruina es mi ruina mira Goofy está ahí Goofy era Goofy no no le sale estrella espérate a ver si no era Goofy si si es si es es que la salió después venga a ver dar buñuelos oh me encantan me alegro mucho de que haya vuelto Mirabel y toda la comida deliciosa que Remy le ayudaba a preparar solía pescar peces para ellos y después ellos organizaban grandes fiestas con cena para toda la aldea que bien se lo pasaban aquí no espero que hagan otra fiesta muy pronto pues si gracias Laurita ole pues yo creo que ya la hemos completado porque se me sale verde Mirabel vamos a buscarla si no está aquí vale espérate que está aquí que no la veía está ahí está ahí Mirabel ya está ya se los he dado Mickey Goofy y el señor McPatton me dijeron que les encantaron los buñuelos muchas gracias por ayudarme a encontrar la receta y por hacerlos tan deliciosos me gusta que ahora formen parte del menú de Remy así puedo compartirlos con todos con todo el mundo realmente estás haciendo que sienta que el valle es mi hogar estoy deseando ver cuál es nuestra próxima aventura muy bien muy bien a ver y esta tiene la estrella azul eso es por algo a ver vamos a ver vamos a hablar con ella porque la tengo ahí olvidada pero algo tiene Laurita que te trae hoy ante madre los amigos no son comida uuuh y eso Laurita a que debo hoy el placer de tu compañía hay un león que vive en la meseta soleada y déjame adivinar quieres deshacerte de él antes de que dé caza y se coma a alguien tengo justo lo que necesitas uuuh no estoy intentando convencer a Scar de que hable conmigo pero no lo hará salvo que mi pelaje tenga un aspecto digno de una gobernante esperaba que pudieses ayudarme con eso probablemente pero por qué dejarías a esa bestia quedarse en la aldea querida la solución más rápida sería convertir a ese felino idiota en un abrigo uy 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 qué palabras usas hija mía madre gotel eso es horroroso horroroso según por donde se mire práctico sin duda alguna pero si insistes en hacerlo a tu manera y quieres que te ayude a confeccionar un abrigo tráeme los materiales Laurita necesitaré fibra trozos de tela un par de cuarzos y un lingote de hierro pues muy bien cuarzos para un abrigo porque quieres que encuentre gemas para que aprendas a no hacer preguntas estúpidas oh es broma deberías aprender a sonreír más a menudo Laurita eres siempre muy pesimista oye pesimista no ahora vete y no vuelvas hasta que tengas todo lo que te he pedido pero a ver chica ostras todos con estrellita lela bueno yo creo que ya hoy hasta que hemos llegado me parece a mi que si bueno amores pues hasta que el capítulo de hoy hemos hecho muchas cosas a ver que recapitule un poquito mira chupando cámara la madre gotel a ver hemos hecho que hemos hecho a ver si lo de la piedra esa que me faltaba para lo del príncipe eric que al final no era el príncipe eric sino solo poner su estatua que bueno eso irá incitando a que vaya viniendo digo yo luego también hemos hecho lo del teatro de olá que no lo ha puesto pero le hemos hecho el escenario para que lo tenga para cuando quiera él poner sus cositas hacer historias y tal que más hemos hecho no me acuerdo mucho muchas cosas ha sido de los puñuelos de miravec y ya no creo que sí bueno pues eso ya sabéis si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo habéis hecho dar un like si os ha gustado el vídeo si queréis compartir os lo agradezco mil y nada lo dicho nos vemos en el próximo capítulo chao amores